¡Hola, hola, hola! Hola a todos los organismos de buena voluntad. Bienvenidos. Y gracias por estar aquí, ya tengo un rato. Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi conclusión es que no se casen. Amante de la psicología evolucionaria. Antes que nada, agradecer, agradecerle a mí. Estoy encantado de estar aquí precisamente en este... Me siento libre, no tenía esa... Sobre eso se pregunta aquí, ¿no? Tres cosas. Es horroroso, es horroroso lo que... Bajo un determinismo. No, es que me parece maravilloso este programa. Está bien, no estás de acuerdo. El terror que infunden las religiones. De un ecosistema sano. Todos podemos ser víctimas de malas ideas. Con el pensamiento mágico religioso. Estoy de acuerdo en lo que has dicho.